Muy bien, pues hoy acudimos a este rincón de la comunidad, reconocido, como sabemos todos, internacionalmente y caracterizado no solo por ser este bien arqueológico de primer nivel, sino también por la riqueza natural y cultural de toda la comarca. Desde su descubrimiento en 1989, diversas instituciones científicas y administrativas, así como agentes sociales vinculados a este territorio, han venido llevando a cabo una magnífica tarea de delimitación y puesta en valor de este museo al aire libre. La Junta de Castilla y León ha realizado un gran esfuerzo de gestión, investigación, conservación y difusión de siega verde, con una inversión de más de 1,7 millones de euros. Los más de 90 paneles pétreos, con alrededor de 650 grabados de la época paleolítica identificados hasta el momento, lo convierten en una auténtica joya arqueológica y, junto con el vecino Fozcoa portugués, en uno de los mejores santuarios de arte rupestre del mundo. Fruto del trabajo realizado en colaboración con las entidades culturales de Portugal y con los responsables del yacimiento de Fozcoa, hace diez años obtuvimos la inclusión de la estación rupestre de siega verde en la lista de patrimonio mundial, como ampliación del bien inscrito del Valle de Coa Portugués. Quiero mostrar desde aquí nuestra gratitud a quienes llevaron a cabo este trabajo, especialmente al Gobierno portugués y a los técnicos y responsables del vecino yacimiento lusitano, por la disposición y colaboración que dispensaron a la iniciativa de ampliación hacia la parte española. Hoy podemos decir con orgullo que Siega Verde constituye un ejemplo a seguir como modelo de gestión de un enclave arqueológico, desde el punto de vista técnico y científico y desde una perspectiva social y administrativa, con una gestión participada junto a los agentes sociales de la zona, tanto ayuntamientos como la Asociación para el Desarrollo de la Comarca Ciudad Rodrigo a Decocir. Esta gestión fue reconocida en 2018 por el itinerario cultural del Consejo de Europa Caminos de Arte Rupestre Prehistórico, con el distintivo de Patrimonio Rupestre Europeo. Se constataba con ello la calidad de sus servicios culturales y turísticos. Siega Verde se erigía como el primer yacimiento que recibía tal distinción de los más de 100 que conforman ese itinerario. Por ello, nos sentimos muy orgullosos y queremos agradecer la magnífica labor realizada por Adecocir y los ayuntamientos en los que se encuentra Siega Verde, que han hecho posible también este reconocimiento. Así que a todos muchísimas gracias. La tarea conjunta para la gestión de este centro de recepción y para la conservación y difusión del yacimiento que se ha venido desarrollando de manera satisfactoria con estas entidades locales y que se plasmó en 2014 en un acuerdo de colaboración nos ha llevado hoy a renovar este acuerdo. Agradezco, por tanto, a los alcaldes firmantes este logro que supone renovar la coordinación y concertación institucional de los agentes y entidades con responsabilidad en la conservación y en la difusión del yacimiento. A través de este convenio, la Consejería de Cultura y Turismo adquiere el compromiso de promover y dirigir la redacción de un plan de actuación cuatrienal en colaboración con los ayuntamientos, fijar los criterios y condiciones para la visita pública, proponer las actuaciones a realizar para la conservación de los senderos e infraestructuras existentes y para la realización de los recorridos visitables, fomentar los programas de cooperación junto con los responsables del vecino conjunto de arte rupestre del Valle de Coa Portugués y potenciar la adecuación y la mejora de las instalaciones e infraestructuras. Los ayuntamientos de Villar de la Llegua, Villar de Argañán y Martín Viejo, por su parte, se comprometen a llevar a cabo las actuaciones necesarias para garantizar la conservación y protección de la zona arqueológica, asumir la gestión de las visitas públicas, así como la conservación de los senderos e infraestructuras existentes para la realización de los recorridos visitables. El ayuntamiento de Villar de la Llegua aportará las infraestructuras e instalaciones de recepción de visitantes, el área expositiva y el área de servicios actualmente existentes en el aula arqueológica y los tres ayuntamientos asumirán conjuntamente los gastos corrientes y de mantenimiento correspondientes a dichas instalaciones. Estamos, por lo tanto, ante un modelo de colaboración que implica tanto a la sociedad civil y a los agentes sociales como a las Administraciones en la conservación, protección y difusión de los bienes culturales. En este sentido, quiero agradecer también la labor que la Diputación Provincial de Salamanca lleva a cabo en la promoción de Siega Verde, orientada a la difusión de sus valores entre los escolares. Este nuevo convenio de colaboración que acabamos de firmar refuerza, además, el vínculo con el vecino conjunto de arte urrupestre portugués. Como ya he señalado, la gestión conjunta de ambos enclaves sobre los que venimos trabajando intensamente y de manera coordinada se vio reforzada hace dos años con la incorporación de nuestro vecino yacimiento de Foazcoa al itinerario cultural del Consejo de Europa. Además, como saben, tenemos en marcha el proyecto Paleoarte sobre arte paleolítico transfronterizo, del cual la Junta de Castilla y León es beneficiaria principal, teniendo como socios del mismo a la Fundação Coa Parque y al Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. Este proyecto tiene, entre sus principales fines, avanzar en la investigación y difusión de los enclaves del Valle del Río Coa en Portugal y Siega Verde en España, para lo cual se están desarrollando diversas acciones en sus respectivos territorios. Por otro lado, además de todo lo dicho y con el objetivo de contribuir al mayor conocimiento y difusión de este lugar universal, hemos propuesto vestir de fiesta Siega Verde en este año 2020, con motivo del décimo aniversario de su declaración como Patrimonio Mundial. Para ello, hemos programado una serie de actividades que se enmarca dentro del programa ARPA Territorio, que presentamos hace unos días. Diez iniciativas que se celebrarán entre agosto y octubre de este año. Paso a mencionarlas y a detallarlas un poquito. La celebración del Día Paleolítico en Villar de la Llegua, con el propósito de que el público asistente se sumerja y participe en las distintas escenas que se le aparecen, experimentando y disfrutando de olores, sonidos y sabores de otro tiempo. Las visitas nocturnas teatralizadas al yacimiento. La actuación en el Teatro de Ciudad Rodrigo de Neónimus, con la representación de Neardental, un espectáculo de danza contemporáneo, música en directo, teatro y videoarte, relatando la epopeya de la humanidad. La exposición ADN del arte en el Palacio de los Águilas de Ciudad Rodrigo, una muestra de Marcela de Navascoés sobre el arte rupestre representado a través de la luz y que recrea las figuras halladas en el Valle de Coa y Sigaverde. Se desarrollará en la capital salmantina una jornada de difusión cultural del patrimonio arqueológico rupestre de Salamanca, con la creación de ambientes prehistóricos, talleres de arte rupestre y charlas. La exposición, en el Museo de Salamanca, el primer arte de Europa visto por los europeos del futuro, que ofrecerá una amplia visión de cómo ven los niños de hoy en día el primer arte de Europa, el arte rupestre. Esto es el resultado de un gran concurso europeo de dibujo que tuvo lugar entre los días 9 de octubre y 31 de noviembre de 2019 con motivo de la celebración del Día Europeo del Arte y en el que participaron niños de varios países durante su visita a los yacimientos rupestres cercanos a sus colegios. La realización también de talleres divulgativos para escolares sobre Sigaverde, en colaboración con la Dirección Provincial de Educación de Salamanca, con especial atención a los centros que atienden a discapacidades físicas, sensoriales y cognoscitivas. Y tres exposiciones sobre las estaciones de arte paleolítico de Coa y Sigaverde en el Centro de Interpretación de Prehistoria del ECCI de Tayac, en Francia, en el Museo del Coa y en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria. Tienen información más detallada en los folletos que se les han proporcionado. En fin, a través de todas estas actividades confiamos en potenciar el atractivo que tiene Sigaverde junto con Ciudad Rodrigo y su entorno, cuya riqueza patrimonial y ambiental constituye uno de los principales factores de crecimiento y desarrollo de la zona. Muchísimas gracias a todos por su atención. A continuación, paso la palabra a los alcaldes y de los ayuntamientos. Gracias.